El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a Paso a Paso, es un gusto, una delicia compartir este rato con ustedes. Como todos los días, nos encontramos una vez más para dar un pasito más en este camino por la crianza, la paternidad de la mano de Tejiendo Hogares. Hoy voy a empezar con un test, a usted, papá, cuidador. Un test, un test. Moni, no la vas a hablar primero, antes de las preguntas. ¿Qué más, Moni? Sí, me va a despedir, que es que uno... Ah, pero a mí me gustaba ese saludo. ¡Al agua! ¡Al agua, al agua! ¡Qué más bien! Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa y que comience Leo para que sepamos esto de qué se trata. No, pregunta, pregunta. ¿Usted con qué tipo de crianza se identifica más? ¿Cuál frase le llega más? ¿Usted es de los que dice, aquí se hace lo que yo diga? ¿O usted dice, haga lo que se le dé la gana? ¿Tres? ¿Usted es de los que dice, usted verá, a mí ni me pregunte? ¿O cuatro? Venga, mi hijo, charlamos. ¿Cuál de esas cuatro le suena más? ¿Por qué estilo de crianza se va más? Hay muchos que como padres ni siquiera saben qué son. Se le olvidó una. ¿Cuál otra? En mi casa sí hace lo que yo obedezco. No, esa es la primera. Ah, no, esa es usted. Ah, no, pues esa ya es de las relaciones de pareja. Hoy vamos a hablar de los diferentes estilos de crianza en paso a paso. Autoritarios, permisivos, asertivos, democráticos. ¿Qué somos? ¿Cómo nos educaron a nosotros? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Yo todos los días me pregunto eso. Pero más allá yo creo que de identificarlos, que me parece súper clave conocerlos, saber cuál es cada uno y claro, ubicarnos en un estilo de crianza y tratar de alcanzar el perfecto, porque no hay perfecto, sino bueno, el que más se acomode a nuestros hijos o a nuestra manera de pensar en la familia, para no decir esa palabra que es muy extensa. Ahora, diría yo que lo importante de este programa es ese estilo que adoptamos, cómo está influyendo en el desarrollo cognitivo, emocional del niño, cómo afecta su comportamiento, porque volvemos al punto. A veces, yo diría que el 98.9% de los casos, la culpa de una mala conducta, de un mal comportamiento no es de los niños, sino de los papás o de sus cuidadores o de personas a cargo. Entonces, ¿qué estamos haciendo que se ve reflejado en el comportamiento del niño, que como no tiene argumentos para debatirnos lo que hacemos y no les gusta, simplemente lo reflejan con acciones que a nosotros no nos gustan? Y se nos devuelve el acoso. Porque definitivamente la crianza es lo que determina en ellos, sí, el carácter, la autoestima, la disciplina, la autonomía, después la escogencia de los amigos, la toma de decisiones. Y uno piensa que todo lo que está haciendo, sin saber si es autoritario o no, pues lo está haciendo es con amor. Y a menos que se generen estos espacios de reflexión, de entendimiento, de conocimiento de estos temas, que les insisto, nosotros también nos sorprendemos cada vez que encontramos un tema y ¡ah! esto existe! La importancia de estos espacios es esa, poder conocer y detenernos a pensar qué estamos haciendo. Porque ¿quién se ha preguntado cuál es mi estilo de crianza? Creo que de 10, una persona o punto 5, diría yo, para ser más extrema. Y cuando nos detenemos a pensar, entendemos tantas cosas del comportamiento de los niños, que es lo que buscamos aquí, acompañarnos para hacernos la vida un poco más fácil, más alegre y sobre todo para tener niños felices. Así que de una vez, a propósito de este caos familiar que se forma en la casa, cuando uno como mamá se siente impotente porque los niños son difíciles, esto no es una tarea fácil, ¿quién dijo que era fácil? Pero es muy gratificante, pues este video que habla de que eso de ser mamá no es una condena, como a veces pensamos. ¡Gracias! 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 No te pierdas de ti en ese proceso de ser mamá. A propósito, lo hablábamos ayer con Berna Iskandar de los cuidados del cuidador, síganse cuidando, síganse queriendo, no se olviden de seguir siendo mujeres por ser mamás, hay que seguir siendo mujeres, hay que seguir siendo pareja, hay que seguir siendo amigas y mamás, también es otra tarea que hay que cumplir con eso. Y aplica para todos los que están a cargo de otras personas, incluso adultos mayores, que por estar atendiéndolos de la mejor manera y como siempre decimos, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y sabemos, nos desatendemos a nosotros mismos y si nosotros no estamos bien, pues quien está a cargo nuestro, mucho menos, que quede clarísimo ese mensaje. Muy bien, hoy hablamos entonces de los estilos de crianza, pueden participar a través de las redes, de la línea telefónica y aquí está nuestra vida real. A mí siempre me da una alegría enorme presentar a nuestros invitados en la vida real, pero siento una cosita con una alegría mayor, como algo tan chévere, cuando es un papá el que nos acompaña como Iván Darío Barrera. Iván, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, gracias a Dios. ¿Cuándo esto sucede? Aquí decimos... Punto para los papás, papá de Lucas y María Camila. ¿Y María Camila? ¿Qué edad tiene Lucas? Lucas cinco años. ¿Y María Camila? Veinte años, veintiún años. Ah, no, 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 a usted le tocó volver a empezar, ha hecho el curso dos veces, usted me viene grabado ya, uno de veintiuno y de cinco ya arrepentió la tarea, ¿cierto? Sí, sí, pero todo bien, gracias a Dios. Sí, sí, bien, bien. Al principio con María Camila, pues uno está empezando y ya después con Lucas ya tiene la experiencia y el conocimiento de este tema de crianza en disciplina positiva. ¿Y cómo sos como papá Iván Darío Barrera? ¿Sos el permisivo o es el que pone Iván Darío Barrera? No, 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 no ponemos barreras, no ponemos barreras. De eso vamos a conversar. ¿No ponemos barreras desde el comienzo o porque empezaste a averiguar, a investigar cuál era la mejor manera de educar a tus hijos y te informaste y te enteraste de esto, de los estilos de crianza? ¿O cómo ha sido la historia en el caso de tu familia y de ti como papá? A ver, Mónica, pues sinceramente uno, nadie le entregan el libro o hace el estudio como la primaria para ser papá. No, lógicamente es paso a paso y lo que uno vivió. ¿Es qué? Es paso a paso y lo que uno vivió. Es suena, es suena el paso a paso. Muy bien, muy bien. Y lógicamente uno va aprendiendo, va aprendiendo a través de la vida que uno no tiene que ser igual a las personas que lo crearon. Mi padre que falleció y mi madre, pues que está viva gracias a Dios, pues ellos me crearon con las herramientas que ellos tenían en su momento. Y lógicamente hoy ya tenemos otras herramientas y entonces por ende la educación y la crianza no pueden ser las mismas. A eso voy, Iván, me parece muy importante tu testimonio porque son dos cosas muy distintas. Tienes una mujer de 20 años, un niño de 5 años, criados ambos en épocas distintas. Una mujer hija, ahora no vayan a decir que la mujer tiene 20 años. ¿Ha sido distinta esa crianza? ¿Has tenido que cambiar muchas cosas? ¿Has sido consciente de lo que has tenido que cambiar para actuar con el uno y con el otro? Muchísimo, muchísimo he cambiado. Se puede decir que es un giro de 180 grados porque lógicamente cuando estaba con María Camila, pequeña, pues estaba muy joven y no tenía el conocimiento y la experiencia que tengo ahora. ¿Y con ella cuál fue tu estilo de crianza? No, lo que pasa es que yo he sido, digamos, como la autoridad en la casa, ¿cierto? Pero la autoridad ha venido cambiando de una manera diferente al principio. De pronto era más autoritario que firme, como soy en estos momentos. O sea, con María Camila fuiste autoritario, con Lucas eres firme. Sí, pero con María Camila, a ver, con María Camila eso fue al principio, pero porque ya ahora cuando entró en su adolescencia ya había tenido la posibilidad de tener estos estudios de disciplina positiva. Y entonces ahí también, porque es que la disciplina positiva no es solamente para niños, no, es para adultos, es para llevarlo a las empresas también. Porque eso también lo he reflejado en el comportamiento con los empleados que he tenido a cargo en las empresas donde he laborado. Entonces es bien importante ese tema. ¿Y en qué has visto reflejado, digamos, en tus hijos o en qué se ha visto reflejado esa diferencia entre el antes y después de conocer la disciplina positiva? Particularmente hoy que hablamos de los estilos de crianza, ¿qué diferencias hubo en María Camila y cuáles has visto en Lucas que has podido aplicarlo desde el principio entre la autoridad y la firmeza? Y ahorita vamos a aprender qué es cada una de las dos. El tema es la relación con los hijos. Lógicamente la relación es mucho más afín. Cuando ejercemos una labor como de autoridad, entonces a uno lo ven como por allá lejos, el papá por allá, como el Dios. Y uno no es dueño de sus hijos. Los hijos, como dice la Biblia, son prestados. Y aquí uno no quiera devolverlo, es otra cosa, pero son prestados. Sí, entonces el tema es ese. Uno no puede ser, digamos, autoritario, no. Y he tenido una mejor relación con ellos. Sobre todo en el tema de María Camila, pues porque a María Camila le tocó vivir él antes y ahora él después en su adolescencia, que todos sabemos que es una época difícil, entonces la relación ha mejorado mucho. Ha habido como una sinergia entre ella y yo. Danos ejemplos entre la diferencia del autoritario y el padre firme que eres hoy con respecto a tu relación directa con ellos. ¿En qué se ve reflejado? ¿En qué cambia, digamos, su respuesta? ¿Y cuáles eran tus órdenes? ¿O cuál era tu manera de imponerlas? Como con ejemplos concretos. Los permisos. A María Camila le tocó. Ese permiso de lo da su papá. Ah, pregúntale, habla con el cuadro o no. Ese es un tema, sobre todo nosotros los hombres, que nos da miedo, digamos, empoderar a los hijos y más que todo a las hijas. Porque cuando empiezan los permisos, que las fiestas, que los 15, que me dejas ir a una finca con la familia de una amiga o con la familia de un amigo, ahí es donde empieza, digamos, el reto para uno. Entonces, cuando uno va creando ese lazo con su hijo, se genera más confianza y, digamos, que ahí entra como el proceso de negociación. Entonces, ya no es la autoridad, venga, no va y ya, y cerrado, no. ¿Eso le alcanzó a tocar a María Camila? Sí. María Camila, no vas, no me preguntes por qué, no vas y punto. O me llega aquí a las 10 y ojo, se me pasa un minutito. Sí, sí, sí. ¿A que así era? Eso, sí. ¿Y ahora cómo es? No, ahora hay negociaciones que se hacen y yo ya pues tengo mucha más confianza en ella, porque esto es la herramienta de uno sintonizarse más con su hijo. Y, lógicamente, uno, yo tengo en estos momentos 43 años y ponerme a sintonizar con mi hija cuando tenía 15, muy diferente. Ahora, cuando tiene 21 años, va a cumplir 21 años, es mucho más fácil la sintonización. Ella lo nota, te dice, papi, cómo eras de distinto antes, cómo has cambiado, o siento que esto es diferente, o es más chévere, o de alguna manera te lo haces sentir. Sí, 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 me lo ha expresado y, pues, lógicamente se ha visto en nuestra relación, porque la relación es mucho más amena, mucho más cordial, mucho más de, o sea, siempre manteniendo el tema que somos padres. O sea, y hay un respeto por el padre y hay un respeto por el hijo, porque esa es otra de las cosas. Muchas veces nosotros, nosotros como padres nos creemos dueños de los hijos y entonces hacemos con ellos, pues, hay veces cosas que no se deben hacer. Entonces, por ejemplo, un tema de, con Lucas, que me sucede, si yo estoy viendo un partido nacional que es mi equipo y Lucas llega, papá, te voy a apagar el televisor. No, 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 hijo, no, pero eso mismo debo hacer yo con... Yo voy y se lo apago porque ya es hora de comer. Exactamente, entonces, si Lucas está viendo un programa, no sé, su favorito, y ya es la hora de comer, pues, yo por lo menos debo esperar a que él termine de ver su partido, su programa, y ahí sí, se acabó el programa, ahí sí, vamos, vamos a comer. La comida recalentada, está igual rica. Que le hace, pero, pero sí. Igual es rica y alimenta. Sí, sí, sí. No, y cuando lo tiene en cuenta de eso, pues, sabe que le sirve la comida hasta que le acabe el programa, si va a negociar o, o si no, pues, sabrá cómo dar la instrucción. Bueno, tenemos línea, sí, abierta ya, está César en la línea, otro papá, bueno, César, punto para vos, papá de Verónica y Laura, bienvenido a Paso a Paso. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos cómo vas, César? Muy bien, muy bien, disfrutando mucho este programa. Qué buen hombre, ¿qué edad tiene Verónica y Laura, César? Laura tiene cinco años y Verónica tiene diez mesecitos. Muy bien, ¿y cómo vas? ¿Qué tipo de papá sos vos? Bueno, con respecto al tema, que me parece demasiado importante, pues, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer en, el primer mundo de la crianza es el amor, ¿cierto? Ese es como el principal. Segundo, quería decir, pues, porque ahorita el invitado decía que uno no tiene, pues, como cursos o libros para ser papás, ¿cierto? Sí. Pero cuando nosotros decidimos ser papás, pues, mi esposa y yo buscamos y encontramos el curso de FAN, que lo hago con el CES, el de cuidadores de la primera infancia. Sí. Que se hace, pues, un año, ahí está el modelo de virtual, está el modelo de presencial, pero es bacanísimo. Y ahí, por ejemplo, aprendimos todo el tema de disciplina positiva, que digamos que es fundamental en el tema de la crianza actualmente. Porque a los niños no hay que pegarles, ¿cierto? Porque son los que más amamos y porque es lo más importante para nosotros. Entonces, yo creo que así como hacemos maestrías, así como hacemos doctorados, especializaciones, carreras, pues, también podemos educarnos para ser papás. Y yo creo que es fundamental, porque uno está rodeado de muchas personas que dicen, no, es que hay que pegarles. Incluso, les voy a decir algo, hay profesionales, cuando yo trabajaba, cuando era empleado, ya me dediqué, fue a la crianza. Cuando era empleado, tenía compañeros que decían, no, pero es que a los hijos hay que pegarles, ¿cierto? Entonces, uno decía, pues, a ver, pues, todo un magíster diciendo que a los hijos hay que pegarles, por Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar también de las personas que, infortunadamente, no han recibido educación o otro tipo de acompañamiento? Entonces, tenemos una sociedad, unos niños que están creciendo con los golpes, o que están creciendo con los regaños. Y, pues, yo soy una vida real también de que la disciplina positiva funciona, porque yo cuido a Verónica todo el día, y es una chica súper chévere. Laurita también es una chica muy especial, y no ha habido necesidad de otra cosa, pues, diferente al amor. Muy bien, César, qué bueno, qué maravilla que nos hayas llamado, que compartas eso, y que nos hagas la invitación a aprender eso de la disciplina positiva. Yo lo necesito, yo lo necesito para una vida real, ahí van a tomar los datos, después les cuento para qué tema que tengo en la cabeza. Porque hay muchos papás que creen que la disciplina positiva, es decir, aquí se hace lo que yo diga, sí o sí. Sí o sí. Súper positivo. Sí o sí. 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 Siempre digo que sí, muchos nos llenamos la boca diciendo que nuestra profesión es ser papás, pero no nos preparamos para eso, ¿sí? Bueno, primer error, si hay dónde, si hay cómo, ahora hay muchos espacios como estos, lo que él hablaba de esos cursos que se pueden hacer, en fin, talleres, es más, ahorita les voy a contar de uno que hay próximamente y ustedes, los televidentes, van a tener beneficios. Y lo segundo que quería decirles es con respecto a lo de la pela, que lo hemos hablado últimamente mucho aquí en este programa, que pueden buscarlo en YouTube. Hicimos dos programas sobre no pelar a los hijos y el por qué, para que amplíen, pues, digamos, los detalles. Tres, Berna Iskandar decía ayer, justamente cuando hablamos con ella, que frente al argumento de a mí me pelaron y yo soy normal, a mi hijo también de vez en cuando una pela le hace falta, no es tan normal el que dice eso, porque el no ser capaz de entender que pegarle a un hijo es violencia, pues, ahí ya hay un problema que, por decirlo de alguna manera, mental. Y otra cosa que decía Berna, que me parece importante recapitular, frente a lo que decía nuestra vida real y nuestra llamada, que no venimos con manual para ser padres, ella decía, sí, venimos con manual. Y el manual es la educación que nos dieron a nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es reescribirlo de la manera correcta, que es a lo que se dedican estos papás. ¿Cierto? Es cambiar el chip, porque sí tenemos una información que, aunque no recordemos, se activa con los hijos. Y ahí es cuando tenemos que decir, esto no va por aquí, yo lo voy a escribir de la siguiente forma. Y es un ejercicio que ha hecho, ¿qué hicieron mis papás conmigo que yo voy a repetir con mis hijos y qué hicieron que no voy a repetir? Sí, claro, uno eso lo hace porque las cosas positivas que hicieron nuestros padres, pues, lógicamente hay que tomarla. Y las cosas de pronto que uno ve que no fueron tan positivas, esas hay que dejarlas a un lado. Que no lo hicieron por mal, porque nadie se dispone a hacer las cosas mal con los hijos. No, es que yo lo voy a tratar de la peor manera. No, es que yo le voy a dar juguete de enteado para que obedezca. No, nadie se propone eso, sino que las circunstancias nos van llevando a eso. Pero generar esos espacios de conciencia y de reflexión, como en este momento, de, eh, yo nunca había pensado cuál es mi estilo de crianza y eso para qué le estará afectando, ahí está la clave de lo que queremos escribir en esas páginas de ese manual que tenemos que reescribir. Muchas gracias. Mónica, una cosita que iba a decir. Yo, por ejemplo, de lo que me acabas de preguntar, yo nunca le he pegado a mi hijo, ni a mi hija, nunca. A mí sí me, sí me, sí me pegaron. Y ese tema, yo un día tomé la decisión, no le voy a tocar, pues, nunca le voy a pegar ni una palma a mi hijo. Nunca. Y eso, gracias a Dios, lo he podido mantener. ¿Y lo has podido? Sí. Berriondo, sí. Oiga, berriondo, sí. Porque sí, es una cosa, una decisión que uno toma muchas veces y dice, sí, no, 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 pero a veces, ay, 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 es que les provocó a unos colores. Pero bien, maravilloso por eso, si se ha logrado, maravilloso. Yo anoche justamente detuve una pela cuando pensé en paso a paso. Sí, sí, estuve a nada, estuve a nada. Pero ya decíamos aquí, el solo hecho de pensarlo y en ese momento decir, ay, no, 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 después pienso por qué es que no lo debo pelar, pero no lo voy a pelar, funciona. Yo me detuve a tiempo, lo logré, pues, no soy la más castigadora ni nada, pues, le he dado una pela en la vida, pero anoche estuve a punto. Y reflexioné y entendí que no, que no es el camino, vamos bien, vamos bien. No, y ya les he dicho que varios comentarios en la calle de, ay, estoy bregándole a lo de la pela, hombre, cosa complicada, y eso me gusta, eso me gusta, porque es un reto como papás que tenemos. Muchas gracias. Ok, Mónica. Excelente vida real, excelente ilustración del tema de hoy, los estilos de crianza y eso cómo está afectando la parte y el desarrollo emocional y mental de nuestros hijos, de eso hablaremos con la experta. Nos vamos por ahora a una pausa con nuestro dato en paso a paso. Que viene en modo de frase, además, los distintos tipos de paternidad son diferentes estilos de crianza, comportamientos o actitudes que toman los padres hacia sus hijos y traen consecuencias que pueden ser negativas o positivas, dejando secuelas durante toda la vida. El acto de crianza paterna es un elemento fundamental para el desarrollo de toda persona. Nuestra frase en paso a paso, ya regresamos. Cuando se hacen los niños más grandes y más. La crianza es cuando mi mamá me duca. Cuando crecimos sanos y fuertes, quiero cuidar la mamá. La crianza es que quiero cuidar mi mamá. Cuando mi mamá me cuida. La crianza es la te guiante y fuerte. La crianza es amarse y respetarse. Cuando mi mamá me cuida. La crianza es para cuidar los huesitos. La crianza es amarse y respetarse. Cuando mi mamá me cuida. Para cuidar los huesitos. A nadie, todos cuidarse y respetarse. Yo creo que ninguno de los niños entendió por crianza pelas, agua fría, sacudidas, arandeada, pellizco y todo eso. Hasta la respuesta del segundo, que es la crianza. Sí. Ahí está, arrulladito. Vamos a la línea porque está María Elena, mamá de Luisa y Gabriela. ¿Cómo estás, María Elena? Hola, hola, Leíto. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Felices de oírte nuevo. Gracias. María Elena, ¿cómo te ha ido con este tema de la crianza? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu estilo? No, yo no tengo un estilo, un modelo, yo estoy más confundida. Tranquila, tranquila. Porque es que mira que yo a veces me creo la mejor madre del mundo. Pues como diría Leo. Yo a veces es la peor. Así es. Como diría Leo, tú sí sabes qué hacer, estás viendo paso a paso. O sea, muy bien. Sí, 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 ustedes me ayudan mucho. Pero es que vea, unas veces yo soy como un tití. Yo, Luisa, por Dios, Gabriela, yo me quiero enloquecer. Y otras veces soy tan comprensiva, tan paciente. Pero no me defino por ninguno de los dos. La última chanclita que le di a Luisa fue en diciembre. Y no lo he vuelto a hacer. Y ya como que no me provoca. Ah, se las trabó el niño Jesús. La chancla, se las trabó el niño Jesús. Acuerda que si le va a dar chancla a las niñas, si le va a dar chancla a las niñas, desde las que le combinen con el vestido y con la diademita. Sí, es la única. No, pero ya no lo he vuelto a hacer, fue mi última vez. Pero yo me desespero tanto, empiezo a gritar y yo parezco una loca. Yo misma me burro de mí misma. Y yo cuando termino, y yo, ay, pero no, qué horror, parezco una loca. Pues bueno. Yo no sé cómo controlarme, cómo dominarme, porque yo no quiero contagiarlas a ellas tampoco de eso. Pero no sé tampoco cómo hacer uno, ay, yo no sé, no sé. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Sí sabes, estás donde es, estás haciendo lo correcto. Y el solo hecho de ya reflexionar en que tienes una duda, ya eso es un gran adelanto. Ahora, ¿cómo? Ahí está, aquí está la experta. Gracias. Nos acompaña ahí en Paso a Paso María Alejandra Betancur. Ella es certificada en disciplina positiva, licenciada en educación preescolar, magíster en neuropsicología y educación. Mejor dicho, la experta. Bienvenida, ¿cómo estás? Vale, muy bien, gracias. Y va a ser profe mía dentro de poquito. Ah, sí, también. Sí. Pobrecita la luna que le espera. Pobrecita. Porque yo les estaba contando, les decía que para esto de ser padres, para ser cuidadores de los niños, para educar a los niños, uno sí se puede preparar y se puede volver un profesional. ¿Cómo? Pues ahora hay muchas ofertas, hay espacios como estos, y hay próximamente una certificación para los interesados en disciplina positiva. Ah, dónde, dónde. Esto, ¿de qué se trata y qué beneficios les vamos a dar a los televidentes, profesores, docentes, padres de familia que quieran aprender más herramientas de la disciplina positiva, María, y de qué se va a tratar esto? Bueno, muy buenas tardes, qué rico volver a estar aquí con ustedes. Esto se trata, Mónica, de que a nivel mundial hay una tendencia muy importante a capacitarse para ser mejor padres y maestros, y cuidadores y profesionales en general. Y es un movimiento que está capacitando a padres, maestros, profesionales, para hacer una mejor labor, para enfrentar estos retos de crianza y de conducta que son reales. Esta labor no es fácil en cómo prepararse y cómo hacerlo mejor, pero a su vez, cómo estas personas que llegan a estos talleres se certifican y pueden salir a hacer talleres y contarles a otras personas cómo hacerlo mejor. Entonces, básicamente, es como un modelo, como una pirámide educativa, sin que a nivel monetario sea lo mismo. O sea, yo me voy a preparar, me voy a capacitar para poderles seguir respondiendo todas las dudas que a diario ustedes no se escriben y que no tengo todavía el certificado teórico para hacerlo, pero ya, ya me inscribí, ya me anoté, soy alumna próximamente. Esto será el último fin de semana de abril, el 29 y el 30 de abril, en el Hotel Portón de Medellín. Vamos a tener un grupo, son dos días bastante intensos en el que entendemos todo esto de base, más o menos, cómo reestructurar esos manuales, uniéndome a lo que estaban hablando, cómo reestructurar esos manuales de creencia y educación, cómo reescribirlos y cómo hacer nuevos manuales para ser mejores padres y maestros y profesionales relacionados con la primera infancia. Perfecto. Yo ya siendo alumna, es más, ya tengo tarea. Ya tiene tarea. Tengo que llegar ese día ya con tarea hecha. Los interesados, ¿dónde buscan? En redes sociales, en nuestras redes de paso a paso ya está publicada toda la información, pero pues en las redes de María Alejandra, la disciplina positiva, ¿dónde, cómo, cuándo? Bueno, pueden escribir un correo a firmeza y afecto, dp, arroba hotmail.com. Me estaban contando ahorita que también lo van a publicar el correo. Ahí nos pueden contactar y ahí les damos toda la información del taller de certificación. Ahí está, ¿en pantalla? Sí, ahí está en pantalla para que tomen nota, donde pueden escribir para que a vuelta de correo les envíen toda la información. Beneficios para los televidentes que se animen, ya sean profesores, psicólogos, cuidadores o se estén preparando. Rico, que si no tienen hijos, pero algún día los sueñan, se certifiquen desde ya para que el día que lleguen, pues no nos cojan como a todos en el parto. Bueno, así nos tienen que coger con los calzones abajo, pero de otra manera, ¿no, Magia? De hecho, tenemos una pareja muy linda que escribió diciendo que cuando se iban a casar habían hecho un curso para ser mejores esposos y que ahorita apenas están planeando tener bebé y que quieren ser mejores papás. Ahí es que deberíamos hacerlo. Sí, exacto. Beneficios. Beneficios. Beneficios para los televidentes. Esto también aplica para abuelos, Leo, cuidadores en general. Beneficios, vamos a tener una tarifa con el 20% de descuento para las personas, las 10 primeras personas que hagan su inscripción y que nos quieran acompañar. Y que digan, yo lo vi en paso a paso. Puede ser. Para ganar el 20%. Que escriban en el correo, estuvimos viendo paso a paso y quisiéramos acceder al beneficio del 20% de descuento sobre la certificación. Y esto los hace miembros de la comunidad mundial que ahora tenemos a nivel de disciplina positiva, los hace miembros de esa Asociación Internacional de Disciplina Positiva que les contamos. De la que yo voy a hacer parte. De la que tú vas a hacer parte. Porque vengo con toda. Así es, Moni, así es. Qué rico. Bueno, entremos entonces en materia. Ya saben que toda la información de estos talleres y certificación, porque esta es certificación, talleres hay muchos por todas partes, pueden hacer los talleres ricos, se preparan. Este fin de semana tenemos talleres con Berna Iskandar, pero la certificación de disciplina positiva, ¿es la primera que hacen en Medellín? Es la segunda que hacemos en Medellín. La segunda. Antes había que viajar fuera del país, luego había que viajar a Bogotá. Ahora, bueno, tenemos la posibilidad de hacer esos talleres aquí en Medellín. A certificarse quienes estén interesados. La información en redes, sociales, ahí está todo. La compartiremos durante estos días, 20% de descuento a los primeros que escriban diciendo, yo vi paso a paso y me quiero certificar. Entremos en materia. Estilos de crianza. ¿Qué es eso, María? Bueno, estilos de crianza es ese estilo de paternidad que asume un padre, una madre, un cuidador, porque ahora también nos encontramos con que están criando abuelos, niñeras, bueno, como otro tipo de personas. Y es como esa postura que asume el adulto, ya sea muy autoritaria o no tan autoritaria. Digamos que la crianza se define en unos parámetros de firmeza y amabilidad. Entonces, hay personas que se van para todo el lado de la firmeza en ese proceso de crianza o de autoridad, de normas, de límites, y otros que optan más bien por ser muy queridos, muy querendones, muy afectuosos, o hay otros que por el contrario logran como ese equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. Y decía María Elena, ahora es un equilibrio, ella hasta que se enloquece, y dice, a veces soy muy de este lado, otras veces soy muy de este lado, sí que me enloquezco. Sí, lo que pasa es que nosotros nos hemos encontrado en esta experiencia de disciplina positiva que el papá que es muy autoritario realmente tiene miedo, miedo de lo que él ve que produce mucha sobreprotección. Y el papá que es muy sobreprotector realmente tiene miedo de producir lo que produce mucha autoridad, mucha autoridad, mucho autoritarismo, entonces por eso permanentemente estamos bailando lo que decía esta llamada, estamos bailando entre un estilo y el otro porque entonces uno es furioso y apenas ve al niño asustado, temeroso, hasta con pesadillas a veces, dice, ay no, se me fue la mano, no, mañana le voy a decir que bueno, que si quiere cinco minuticos más de televisión los vea, y apenas uno ve que como uno mal llama se la están montando, uno dice, no, usted que se creyó, que aquí se ve televisión hasta las 12 de la noche, entonces el niño así como de confundido se siente el adulto, pues se siente el niño, y ese es el problema, que no tenemos claro cuáles son los estilos de crianza, qué producen a largo plazo y en cuál nos queremos ubicar. ¿Cuáles son, entonces? Están definidos, porque uno dice autoritario, permisivo, negligente, ya escuché uno democrático, oí uno que no es autoritario sino autoritativo, que es como el asertivo, el bueno, una cosa autoritativa y otra cosa autoritaria. Así es, bueno, realmente, eso recibe muchos nombres, pero Leo pues la tiene muy clara, ahí dijo los cuatro realmente sobre los que uno conoce y se habla, que son el autoritario, el permisivo, el negligente, que es cuando yo sé lo que tengo que hacer, pero delego la crianza o abandono la crianza porque pienso que es demasiado trabajo, y el democrático o la crianza humanizada o la disciplina positiva, a que esto es un auge a nivel mundial, de pronto nos demoramos nosotros un poquito más los países latinoamericanos en empezar a considerar una crianza democrática, pero ya es así, es una realidad. Entonces, digamos que son esos cuatro, autoritario, sobreprotector, negligente y democrático o humanista. ¿Qué genera cada uno de estos estilos de crianza en los niños? Bueno, realmente, yo pienso que lo que tú decías, cuando uno asume un estilo de crianza, uno no lo está haciendo por dañar al niño, uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. ¿Qué genera? Genera cosas positivas y negativas y ahora lo vamos a ver en la práctica a nivel gráfico. La práctica hoy está imperdible. Para que se nos quede esa imagen visual. El autoritario, indiscutiblemente los niños cuando son criados con papás, muy autoritarios, cuando digo papás, obviamente es papás y mamás, padres de familia, son niños organizados, disciplinados, que acatan la autoridad, que son buenos generalmente a nivel académico porque son muy rigurosos, pero a largo plazo, con el pasar de los años y especialmente en la adolescencia, que es donde, digamos, que todo eso que viene guardadito empieza a emerger. Veo uno que son niños que se vuelven temerosos porque están acostumbrados a que los traten de pronto con mucha violencia, mucha rigurosidad. Y la violencia no es física solamente. Exacto, la violencia puede ser sobre el ser, como yo en lugar de decirte, dijiste una mentira, te digo mentiroso, que eso es muy diferente. Entonces estos niños se empiezan a dar cuenta, pero ¿por qué el niño es tan mentiroso? Claro, porque se muere de miedo de una palmada. ¿El niño por qué le pega a los amigos? Pues porque ha entendido que los problemas se solucionan golpeando. Entonces a largo plazo, los niños de hogares muy autoritarios, son niños temerosos, inseguros, que buscan la aprobación del adulto o de los amigos porque siempre se sienten inadecuados. ¿Y por eso ser más influenciados de los amigos después? Claro que sí. Entonces en el lugar en donde encuentran que son aceptados y validados por quienes son, ahí se quedan. Y eso es muy peligroso porque como puede ser un buen grupo, puede ser un grupo que no lo está inventando a cosas tan buenas, y él en el afán de sentirse por fin aceptado por alguien, pues que queda en ese grupo, porque en la casa de pronto no escucha, sino otra vez lo hiciste mal, ¿qué pasó? ¿qué habíamos hablado? No obedeces, no haces. Y eso es lo que genera. En el caso de un hogar sobreprotector o, digamos, lo permisivo, son niños que sí tienen cosas muy lindas, como son tratados con tanto afecto, con tanto cariño, con tanta tolerancia, son niños tiernos, tranquilos, conciliadores, buenos amigos, amables. Cuando ya empieza a emerger lo que no nos gusta tanto, por esa ausencia de límites, porque son papás y mamás que les resuelven todo, les hacen todo. Son más pataletas. Entonces, hacen mucha pataleta, casi que perciben al adulto como su sirviente, de alguna manera, esperan todo el tiempo que les resuelvan, que les hagan, no aceptan un no fácilmente, se resisten mucho al no, pero también son muy inseguros, dependen mucho de que el adulto les resuelva sus pequeños problemas, no tienen como mucha tolerancia a la frustración, tienden mucho a la manipulación, entonces ahí es cuando los papás empiezan a bailar, uy no, eso que estoy viendo no me gusta, entonces trato de ser desde ya muy bravo y muy fuerte y resulta que, ¿cuál es lo ideal? Pues si estamos viendo que a largo plazo ser demasiado estricto, o sea, demasiado firme sin amor o demasiado amoroso sin firmeza y sin límites, pues lo ideal es tratar de encontrar un balance entre la firmeza y la amabilidad que es el estilo democrático, ¿qué genera a largo plazo un estilo democrático de disciplina positiva? Pues niños que dialogan, que conversan, que entienden los límites, porque de ninguna manera es ausencia de límites, sino respeto para establecer los límites, son niños que son muy capaces de entender razones de por qué sí, de por qué no, que concilian, que aceptan la norma, que tal vez se enojen, pero que también a través de una crianza respetuosa uno les enseña cómo regularse, cómo hacer acuerdos, y en el caso del negligente, pues, produce una tremenda soledad, porque es un adulto, un papá y una mamá que decide que de qué pereza criar, o que mejor le delego a la abuela, o a la niñera, o que me voy de su vida, y pues eso es lo que genera, pues sí son grandes dolores en el alma para esos chicos, pues, que se sienten abandonados, y pues ya hay una cantidad de problemas del comportamiento bastante. Y a los mismos padres también. Así es. Vamos a ir a la línea, porque está Andrey, papá de Laurieta. Andrey, bienvenido a paso a paso, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Cómo estás, Andrey? ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Qué edad tiene tuyo? Chema, gracias por permitirme participar. A ver, mi nombre es Andrey, yo tengo, soy papá de una niña de ocho años que tiene síndrome de Down. Es una muñeca hermosa, es un mía gelita. A ver, hace nueve meses yo fui separado de ella por bienestar familiar y por una falsa denuncia. Y como no tengo abogada, entonces no me han permitido, pues, cómo poder recuperar a mi niña. Entonces, ahí pasa que, desde que mi niña nació, he estado en los programas de ser capaz y todo eso, capaz y capacitándome sobre eso de cómo crear, cómo educar, cómo proteger, cuidar a mi niña. Entonces, estaba elaborando en horario nocturno y en el día yo dedicaba el tiempo a mi niña, la escuela, actividades, saca la capacidad y cosas así. Bien, me colocaron en horario nocturno porque yo era muy estricto como niña, en cuanto yo no la veía como niña especial, sino que siempre le exigía su capacidad. No hasta su límite, sino cuando la corregía, porque en algunas ocasiones le di su paupao y hubo tres ocasiones que me sobrepas y le di su espalma y quedaron marcadas en su nalguita. Pero yo le expliqué a ella por qué, y le explicaba por qué él estaba corrigiendo y por qué me había hecho llegar a ese punto. Porque yo manejaba con ella la técnica de uno, dos, tres. Cuando yo le decía, llegaba hasta dos, ya ella reconocía y paraba. Ya cuando llegaba al tres, yo volví y le repetía, le abrí, uno, dos, ya sabía, ya cuando llegaba varias veces, ya me tocaba reaccionar. Y bueno, esto para las personas que me juzgaron, no, yo estaba maltratando a mi hija, que yo era una persona indigna y todo eso. Entonces, si yo obré así, en esta forma, y mi niña estaba activa, era cariñosa, compartía con sus amiguitos en la escuela, por fuera, en la tía donde estuviera, hasta participar en los circuitos de ciclismo infantil, invitados por la Corporación Amigos. Entonces, si yo estaba, ¿en qué tipo de, o sea, qué tipo de educación le estaba dando yo a mi hija? O sea, tú quieres saber cuál era tu estilo de crianza, y si lo que hiciste no es tan malo como tú pensaste, o como lo están juzgando que era. Sí, es como me están juzgando, porque él, justamente, el comisario que me tocó a mí, me, prácticamente, me trazó, me rebajó de la peor forma, hasta decir que yo era indigno para mi hija. Muy bien, Andrey, yo creo que nos has dado como suficientes argumentos como para que María Laida, pues, evalúe, o por lo menos dé un contexto lo que puede estar ocurriendo, lo que pudo haber ocurrido. Bueno, si la entendí bien, Andrey, tú le decías a la niña que 1, 2, 3, y si la niña no actuaba en ese momento, tú le dabas un pavo a pavo y le explicabas por qué, eso fue lo que nos contaste. Sí, yo, Andrey, se fue ya. O sea, eso fue lo que nos contó. Sí, eso fue lo que le entendimos. Y ella, cuando llegaba al 2, ya entendía que debía, digamos, obedecer. Pero cuando llegaba al 3, había pela. Él dice que no era tan dura, que no era tan severa, que no era tan grave, pero era pela. Pau, pau. Bueno, en ese, pues, él le está preguntando qué estilo de crianza era. Ahí podremos hablar de un estilo de crianza autoritario, en donde el adulto logra los límites y las normas a través del castigo físico. Yo, de todas maneras, te quiero decir, Andrey, que los papás hacemos lo que podemos, así que puedes, digamos que, reparar eso si no estás muy cómodo con lo que estás haciendo. En la crianza respetuosa y en disciplina positiva, de ninguna manera avalábamos el pavo a pavo, ni explicado, ni no explicado, porque creo que es un tema que reiterativamente trabajan ustedes en paso a paso también. Y es que a los niños más hay que enseñarles que los problemas se pueden resolver a través de muchas estrategias, como el diálogo, como la regulación, como los acuerdos, y no a través de los golpes. Entonces, entiendo que quería él hacer, pues, como lo mejor para educar a su hija, pero yo realmente lo invitaría a que utilice otras estrategias con la niña. En esa edad está muy chiquita, puede ser mucho a través de la lúdica, a través del juego, a través de explicarle, pero indiscutiblemente las palmadas, pues, no las avalamos desde la disciplina positiva. Tal, sí, en vez de explicarle el porqué del pavo a pavo, le explica el porqué de lo que no debería ser. Yo pienso que es importante que él se centre en ese aspecto, y sobre todo porque es que el 1, 2, 3 es una amenaza permanente, y tenemos que saber que eso funciona hasta los dos años. A los seis años, pues, uno puede seguir contando hasta el 20, igual no lo van a hacer. Entonces, es como trabajar en otras estrategias de crianza, como más eso, o sea, mostrarle las consecuencias inmediatas de lo que le puede pasar. Lina, mira, es que si no te bajas de ahí te puedes caer, es que si no comemos ya te puede dar hambre, pero no valerlo de la amenaza ni de la pela, porque a largo plazo eso genera más dificultades de comportamiento, que es de lo que estamos hablando, eso va a generar rebeldía, resistencia, más violencia entre ellos dos. Él ahora de pronto no lo ve, pero a largo plazo sí se puede empezar a ver. Claro, y además corrige la situación del momento, pero no el fondo. Es decir, la niña nunca va a saber que eso que se hizo no se debería hacer, porque además le dijeron que no se hacía con otra cosa que tampoco está bien hecha. Entonces, hay una contradicción. Castigar con castigo. Exactamente. Y además de eso, pues, ¿qué va a pasar cuando no está el 1, 2, 3? O cuando no se me va a acabar la estrategia de te baño con agua fría, cuando le pierda el miedo al agua fría, cuando le pierda el miedo al 1, 2, 3. Ah, es que el agua fría es muy rica. Exactamente, claro. Empiezan en una resistencia y bueno, haz conmigo lo que quiera, porque yo ya estoy cansado de que me retes, de que me amenaces, entonces me voy a resistir más. Y ese es un proceso que hay que hacerlo lo más rápido posible, pero que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pasarnos de la pela, de arrepentirnos de la pela, de entender por qué no la pela y hacerlo. Y Mónica dijo, hay algo muy importante. Tranquilo, hay que hacer el proceso. Así es. Mónica dijo, hay algo muy importante. Miren, la pela funciona inmediatamente, porque no hay ningún niño chiquito que no le vaya a temer a un adulto, que le lleva casi un metro, a una voz durísima y a un golpe, ¿cierto? Y momentáneamente los papás sentimos que ganamos cuando pelamos, porque, ah, ya lo logré, se quedó quieto. Pero, ¿qué va a pasar a largo plazo? ¿Qué le estoy generando? Rompo el vínculo con mi hijo, le estoy enseñando que la manera de resolver los problemas es la violencia, por eso tenemos una sociedad con estos niveles de violencia. También le estoy enseñando que cuando estoy enojado me salgo de mis casillas, que se vale gritar, en vez de pronto enseñarle que cuando estoy enojado me puedo calmar, puedo respirar, puedo pensar. Entonces, no es tanto, más allá del golpe, es a largo plazo todo lo que yo le estoy enseñando a ese niño con ese comportamiento. Claro, porque además uno pela sabiendo que no recibe respuesta. Pues usted no va y pela al marido, porque o la demanda o se va de la casa o se separa. Él reacciona de alguna manera. El jefe tampoco lo pela a uno porque sabe que uno renuncia y uno lo mete en líos jurídicos si lo hace. Pero como uno sabe que el niño no puede actuar, entonces ahí sí lleva su tanganazo. Sí, ya diría que con los adultos lo que tú estás diciendo, con el jefe, con el esposo, estrategias digamos que modernas, ¿cierto? De manejo del conflicto, pero con los niños estrategias medievales de castigo, amenaza, tortura, represión, bueno, muchas cosas para lograr lo que queremos. O sea, la sociedad cambió y los adultos nos estamos moviendo en tratarnos con respeto y con dignidad, pero a los niños todavía los tratamos con estrategias medievales porque yo tengo el poder. Y eso no es tan fácil, no se sientan culpables. Eso no es de la noche a la mañana, esto lleva tiempo. Nos ha tomado muchos capítulos de reflexión, de todos los días estar aquí con estos temas para crear conciencia sobre cuál es la mejor manera o en el caso concreto de hoy, cuál es el mejor estilo de crianza. Y nos toma tiempo, Mónica, porque lo venimos heredando hace siglos. Esto no es de ahora, esto no es de nuestros papás ni de nuestros abuelos. Esto viene de hace cientos de años y apenas ahora nos estamos preguntando por qué las mujeres se aburrieron de la opresión, por qué las razas que no eran como la raza blanca, por qué los esclavos, por qué los feligreses, porque todo el mundo se dio cuenta que ser presionado, que ser castigado, que ser vulnerado no era rico. Y los niños también lo están viendo. Por eso si la mamá no se queda callada o por eso si la empleada no se queda callada, pues él tampoco se queda callado. Cuando le pegan y le dicen, ¿usted por qué me pela? Y no es que sean groseros, es que se están dando cuenta que el mundo está cambiando. A propósito de eso, es una de nuestras grandes citas pequeñitas, que yo quisiera saber cuál sería la reacción, después de escucharla, hace algunos años, cuál es ahora, después de que nos causa tanta gracia, porque donde yo hubiera dicho esto, no, yo no, porque no va a poner un problema mi papá y mi mamá, porque no fue así, pero tal vez donde mi papá y mi mamá hubieran respondido esto, les hubiera tocado otra cosa. Esta es una de nuestras grandes citas pequeñitas y nos dicen lo siguiente. ¡Mamá! María Ángel, llévele los tenis al papá, por favor. ¡Jua, jua, jua! Lléveselos usted, mamá. ¿Él acaso es mi marido? Cuatro años, María Ángel, con cuatro años. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Jua, jua! Gracias. María Antonia, Andrés y Violeta Están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso Recuerden paso a paso Para enviar sus videos y fotografías Seguimos hablando de modelos de crianza No, no, vamos a seguir hablando Vamos a la práctica de una vez Y esto de una porque se nos acaba el tiempo Bueno, rápidamente Aquí tenemos arriba Una lista de las habilidades de vida Que siempre los papás quieren desarrollar con la crianza Responsabilidad, disciplina, asertivo Solidaridad, felicidad, honestidad Muchas otras cosas quieren que sus hijos sean Cuando sean adultos Y hay unos desafíos de conducta Que son los que preocupan a los papás Nosotros en los talleres permanentemente nos dicen Que son rebeldes, que son facilistas Que son indisciplinados Que a veces son agresivos, que dicen mentiras Bueno, entonces a un lado están los desafíos de conducta Y al otro lado las habilidades para la vida Explorando como los dos estilos de crianza Que son los más generales Aquí tenemos entonces cuando un papá es O una mamá es muy amable Pero no es firme Solo amable ¿Qué pasa? Lo que hablábamos ahora Entonces el niño empieza a desarrollar Por el lado positivo Ternura, empatía Conciliador Tranquilidad ¿Cierto? Pero después de un tiempo Yo empiezo a ver que cuando soy muy amable Y no soy tan firme No tengo límites Empiezo a ver que este chiquito No soluciona los problemas Es inseguro Manipulador Irresponsable Y yo digo Ay no, 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 no A mí esto no me está gustando Entonces digo No, no Tan amable No Mejor voy a ser firme Entonces empiezo a ser Muy brava Muy estricta No le doy chance No hablo con él Impongo Y empiezo a ver que sí Se vuelve ordenado Disciplinado Y me va como gustando la cosa Cuando empiezo a notar Que empiezo a decir mentiras A estar distante A tener conductas agresivas Y ahí es donde entonces Debemos entender Que si yo me paro Solo firme Yo que estoy desarrollando Habilidades para la vida ¿Cierto? Eso es lo que uno como papá quiere Pero ¿Qué me está pasando también? Que yo como adulto Estoy desarrollando desafíos de conducta Con mi actitud ¿Cierto? Es cuando yo decía ¿Por qué su hijo se está aportando así? Revísese usted Exactamente Entonces pasa lo mismo acá Que es que si yo soy muy amable Yo desarrollo que sea tierno Querido, empático Pero yo como adulto También estoy ocasionando Que él sea de pronto Facilista Que se rinda fácil Porque no tiene límites ¿Cuál es la propuesta? Papás, educadores Que yo me pare firme y amable A la misma vez Para que pues en este momento Me voy a voltear Yo solamente esté apuntando A desarrollar habilidades para la vida Para no estar fomentando eso de atrás Sino solamente habilidades para la vida ¿Y cómo hago para ser firme y amable? Ahí voy yo Eso requiere mucha regulación Pensar Conciencia 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 Lo que ustedes decían Ay, no le voy a pegar Control Autocontrol Y a partir de mi control Y de mi conciencia Ese niño aprende más De lo que yo De lo que él ve Que de lo que yo digo Entonces la clave indiscutiblemente Para ser firme y amable Es estar autorregulado Y consciente De que si yo solo me paro firme Estoy desarrollando Eso de allá también Y si solo me paro amable Estoy desarrollando eso también Que si yo solo quiero desarrollar Habilidades para la vida La cosa es Límites Normas Pero de una forma Respetuosa y amable Esa era como la práctica Exactamente Así Equilibraditos A la vez Firme y amable Y mirando para acá Y mirando para acá Exactamente Uno a veces dice Lo importante en la vida Es el balance Pero este balance De aquí No aplica No aplica No queremos desarrollar Por nada del mundo Desafíos de conducta Lo que pasa es que si yo me paro A un solo lado Me falta el otro lado En la crianza se necesitan Límites y normas Pero se necesita Respeto y amor Y en ambos padres No que el uno sea La figura autoritaria Y el otro La figura amable Porque son el complemento Porque que quiere decir Que si el papá Supongamos es el querido Del cuento El niño desarrolla Lo bueno de la amabilidad Pero también lo malo Y además de eso Desarrolla Lo bueno de la mamá firme María Pero también lo malo Última pregunta En muchas casas Ocurre Que los dos padres Son muy diferentes El uno se para de un lado Y el otro de otro Y los papás Se justifican en eso No Yo soy el autoritario Mi esposa la persona Permisiva Pero ahí es por lo que hablamos Obviamente no es recomendable Porque ese niño Va a estar confundido ¿Qué pasa? Que esa mamá Muy amable Tiene miedo De lo que está generando El papá firme Y ese papá firme Tiene mucho terror De lo que está generando Esa mamá tan amable Por lo tanto Si entre ellos hay terror En su hijo hay terror Y hay confusión Se tienen que poner De acuerdo esos papás Listo ¿Qué vamos a hacer En esta casa firme Y amable Cuando el niño Tire el plato Cuando no quiere comer ¿Qué vamos a hacer En esta casa firme Y amable Cuando el niño Coja cosas que no son de él Pero no yo lo pelo Y tú lo contemplas No, que vamos a hacer Los dos que sea Firme y amable Firmeza con amor Estilo de crianza democrático Es el estilo ideal Para criar a nuestros hijos ¿Cómo? Aquí quedó en la práctica Resuelto Esperamos que lo apliquen Vamos a tomarle una foto A esto Para que lo podamos subir A las redes Se lo lean Se lo estudien Pero sobre todo Lo interioricen Y hagan conciencia En esos momentos de caos En los que generamos Desafíos de conducta María, muchas gracias A ustedes Hay que dar entonces La invitación A quienes se quieran Certificar en disciplina positiva El último fin de semana De abril 28 y 29 A 29 y 30 Para que se inscriban Y aprovechen los beneficios Los 10 primeros Que escriban Yo vi paso a paso Me quiero certificar Bienvenidos todos Tienen ahí ese descuento Gracias a María Alejandra Y a todo su equipo de trabajo No solo por estar en paso a paso Sino por estas opciones Para la gente Para que seamos más felices Para que tengamos mejores niños Y por ende Una mejor sociedad Que es a lo que apunta Tejiendo hogares Así es El lunes Nos vamos El lunes Nos unimos Nos unimos a celebrar Nos unimos a la celebración Del domingo 2 de abril Día mundial del autismo Y nos vestimos de azul Y la invitación extensiva A ustedes Para que lo hagan Porque vamos a hablar De lo que es un trastorno Y no una enfermedad Para generar inclusión Que es lo que nos interesa En paso a paso Feliz fin de semana Atentos a nuestras repeticiones Nos vemos Chao 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 ¡Gracias!